¡Hola amigues! ¡Feliz 2019! ¿Cómo van con sus propósitos de año? ¿Ya fallaron casi todos marcándole a su ex? Pues espero que no, porque este año lo comenzamos con puras buenas vibras Y para eso tenemos que alimentarnos canábicamente rico Hoy les voy a hacer una receta riquísima De esas que son para sentarse en el sillón Y ver 10 capítulos seguiditos de Rebelde Así que bebochos, les cocinaré unos deliciosos macarrones canábicos con quesito Mmm... Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes 1. Pasta de macarrones 2. 100 gramos de distintos quesos Nosotros usamos cheddar, mozzarella, provolone y parmesano 3. 300 mililitros de leche entera 4. Una cucharada de fécula de maíz 5. Mantequilla de marihuana 6. Sal y pimienta al gusto 7. Mostaza 8. Pan molido Lo primero que debes hacer es poner a calentar el agua Una vez que esté hirviendo, le echamos la pasta Le ponemos poquita sal y esperamos de 10 a 15 minutos O hasta que esté suavecita Mientras se cuece la pasta, haremos la salsa de queso Para prepararla, ponemos una sartén a calentar Diluimos leche con maicena La cucharadita de mostaza Una pizca de sal Y otra de pimienta Mezclamos bien y calentamos a fuego medio Cuando esté muy caliente la mezcla, le echamos la mantequilla de marihuana No dejamos de mezclar hasta que esté bien derretida Luego, bajamos el fuego al mínimo y añadimos todos los quesos que tenemos Mezclando hasta que todo esté bien integrado ¡Oh no! ¿Qué está pasando? Hola, monchis ¿Quién eres? ¿Qué hago aquí? Eso no importa, solo escucha estas palabras A ver El efecto del cannabis a través del sistema digestivo es más prolongado e incluso puede ser más fuerte Así que... ¿Qué qué? No se pase de mierda y no se atasque Come moderado Sáquese de aquí, bye ¡Oh! ¿Qué fue eso? Bueno, sigamos con la preparación Una vez que tengamos lista la salsa La debes verter sobre los macarrones Cuidando que todos queden súper bien bañados con ella Después, agrega pan molido y más queso en la parte superior Y mete los 10 minutos en el horno para que se gratinen ¡Y listo! Ya tenemos unos riquísimos macarrones con queso canábico ¿Listos para compartir con tus amigas mientras ven Chabelo? Y tratan de adivinar si es reptiliano o humano Esto es todo por hoy Nos vemos a la próxima ¡Bye!